Tengo tantas ilusiones que se me sale el corazón... Hola, perdóname que haya venido sin avisar. No, está bien. Pasá. ¿Carida está acá? Eh... no. Carida se despidió esta tarde. ¿Vos no sabías nada? ¿Eh? ¿Qué cosa te vas a ver? Félix, de que Carida se fue a vivir a Venezuela. No, no, no viajó Carida. ¿Cómo? No, no viajó. ¿No viajó? Ay, entonces vos sabías más que yo, qué tonta. No, perdieron los pasaportes con el... bueno, con... ya sabes. Entonces no pudieron tomar el avión. Y me vine aquí a ver si ella había venido para este lado, ¿no? No sabemos dónde puede estar. Digo, porque... no te dijo nada. Necesito ubicarla. Urgente es. Sí, me imagino. No... no sé nada, la verdad. Eh, no me imagino dónde puede estar. Va. Sí me imagino dónde puede estar. ¿Dónde? Ah, no, 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 no. No creo, no. No creo. Bueno, perdóname que haya venido así de nuevo, eh. No, está bien. Nos vemos. Bueno. Chao. Chao. ¿Cómo que no viajó? Laura, yo desde hace mucho tiempo quería declararle que... No, no, no. Hace falta más concentración. Y que el viejito de barba me inspiraba más el inconsciente. Laura, yo quería decirle, desde hace mucho tiempo... No. Laura. Basilio. Pues, ¿está bien? Laura, este... Bueno, este... Como le decía... Usted a mí no me decía nada. Usted estaba hablando con el cuatro. ¿Qué pasa? Se volvió loco totalmente. No, no, no. Es que es un recurso de ayuda a memoria. Un recurso memotécnico. Este... Quería decirle que... Hace falta comprar tomateperita. ¿Entonces por qué no me lo dice a mí? ¿Eh? ¿Para qué se lo dice la dona Bafuta? ¿Qué quiere que yo me ponga bigote? ¿A dónde va, Ashley? Al baño. Dígame una cosa, Basilio. Sí, sí. ¿Sabe algo de caridad y de Félix? La verdad, la verdad que no sé nada. Pero, madre santa, madona. Esto, esto, todos me van a provocar un desastre. Justo viene de ser acá mi candina. Laura, discúlpeme. Yo quería confirmar lo de nuestra salida esta noche. Si usted está de acuerdo, ¿no? Ah, sí. Eh, por supuesto que voy a salir con usted, Basilio, esta noche. Bonito. Gracias. Perdón. Perdón. ¿Sí? ¡Félix, querido! ¿Dónde estás ahora? ¿Caridad nos llamó o pasó por la cantina? No, para nada. ¿Por qué? ¿Llamó Caridad? Y, querido, ¿cómo voy a saber si vengo del cine? ¿Pero no era que esa chica se volvía a Venezuela? Sí, se volvía, pero no se volvió. ¿Por qué la está buscando? ¿Qué te agarró ahora? Ya no me importa nada, Basilio. Ni su pasado, ni el tipo ese, ni que esté casada, ni que haya un papel firmado. Lo único que me importa es lo que sentimos. Así se habla. Sí, muy bien, muy bien. Parece que estamos todos de confesiones, ¿eh? Pero no sé dónde buscarla ya. Pero pensá en los lugares que solía frecuentar. No es que ella, viste, no iba a ninguna parte. Pero en todo este tiempo no fueron a ningún lado. Pensá en... Tiene que haber algún lugar especial. No, fuera de la cantina nada. Estábamos siempre en casa. Ah, no, pará, me llevó a un lugar. Fuimos a un lugar, me llevó ella. Basilio, después te llamo. Oíme, si pasa por la cantina, no la dejes ir. Decirle que me espere, que tengo que hablar con ella. Hasta luego. ¡Felix! ¡Felix! ¿A dónde habrá ido ahora? ¿Qué pasa con Félix? El amor, Laura, el amor que todo lo transmuta, que nos modifica, que nos cambia, que nos trastorna. Que lo dice, es toda una metáfora. El amor lo complica todo. Ahora no va a venir Félix. Mire, la verdad, la verdad es que creo que... Hoy no creo que venga por la cantina, ¿no? No será posible. Pero eso es una irresponsabilidad absoluta, mire. Bueno, pero no se ponga así. ¿Cómo quiere que me ponga, Basilio? Caridad que se fue, el otro que no viene. Me quiere decir quién corno va a cocinar hoy, esta noche. Esto es dramático. Bueno, pero mire que a mí me sale muy bien el revuelto gramajo. Toma. ¿De verdad no te molesta que tome este mojito? No, no, no. Y así te demuestro que el licor ya no me importa para nada, de verdad. Te veo y no lo creo. Y así te saco unos malos recuerdos de esa cabecita. Mira, pero ¿por qué no dejas ese trago y vamos a bailar un ratito? Esta música está buenísima. No, mejor después, ¿sabes? ¿Desde cuándo tú no bailas como un caribeño, nena? Vamos. Vamos, dale al ritmo, vente. ¿Ah? Ah, está bien. Decime qué hiciste con la joya, te digo. Nos agarran esta vez y estamos a todas las manos. No te preocupes, no te preocupes. Ah, no me preocupes. Es muy difícil no preocuparme cuando estás cerca mío. Decime, por favor, qué hiciste con la joya. Están en camino. Están en camino. No te hagas la canchera conmigo. De verdad, te estoy hablando bien. Dale. Te estoy hablando bien. ¿Qué es eso? Rafa, Rafa, escúchame. Nosotros somos socios. Yo tengo derecho a decidir. Julianita, si somos socios me tenés que consultar todo, ¿viste? Porque vos lavas de vida, pero sos bastante inocente, ¿sabes? No, yo no soy inocente. Claro. Perdón, ¿he sido algo? No, después te digo. Gracias. Gracias. Qué manera de quererte, qué manera. Qué manera de quererte, qué manera. ¿Dónde podré soñarte si no en tus ojos? Tus ojos de puñal y se me enteran. ¿Dónde podré soñarte si no en tus ojos? Tus ojos de puñal y se me enteran. Qué manera de quererte, qué manera. ¿Dónde podré beberte si no en tu boca? Tu boca gota de sangre en un lirio. ¿Dónde podré beberte si no en tu boca? Tu boca gota de sangre en un lirio. Si estás lejos de mí, es un martín.